Bueno, como les había comentado al principio, doctor David Gregorio Postán está con nosotros. Doctor, muchísimas gracias por venir hasta aquí, hasta los estudios de Radio Cultura. Gracias por invitarme. Vamos a compartir una cantidad de cosas muy interesantes y espero que a los radioescuchas les importe. El doctor es otorino-laringólogo, médico-fonaudiólogo. Desde hace 20 años, más de 20 años, médico-laringólogo del Teatro Colón y fue médico del Hospital de Niños. Y me imagino todas las cosas interesantes que tiene para contarnos del Teatro Colón. Pero fundamentalmente comencemos por los problemas de la voz, los motivos por los cuales lo consultan. ¿Por qué? Bueno, el hecho de estar en un teatro lírico me da acceso a estar en contacto con una patología muy sutil, no habitual en otros lugares y que el hombre que la padece o la mujer que la padece se siente absolutamente inhibido cada vez que tiene una alteración de su órgano de expresión. Ustedes saben que hay dos niveles de expresión. Un nivel que es de la voz hablada y otro nivel que es el de la voz cantada. Cuando un ser humano transforma su laringe en un instrumento musical, automáticamente lo pone en condiciones de poder leer música y transferir al oyente lo que el autor quiso decir. En las óperas eso está absolutamente estipulado y está totalmente arreglado. Lo que hace el cantante es respetar. Pero muchas veces la voz le juega en contra cuando aparecen alteraciones, a veces pequeñas, otras importantes, que es necesario que alguien del teatro lo controle, lo vea, lo diagnostique y lo maneje de tal manera que a la brevedad, porque aquí siempre hay términos de contrato, debe reponer para ir a cantar su ópera. Eso hace que se agregue a toda esta historia de patologías habituales que ahora las voy a comentar, el factor emocional que en los cantantes tiene un rol fundamental. Es por eso que nosotros tratamos primero de aplacar la situación emocional y luego miramos las cuerdas vocales, vemos el examen otorrino laringológico y en base a eso tratamos de medicarlo en una forma, digamos, acelerada para cumplir los términos. Entonces, como sabemos que la voz hablada es fundamental en la voz que va a ser utilizada para cantar, no es raro que tengamos que recurrir a planes de rehabilitación acelerada de voz hablada para que la voz cantada esté en condiciones de poder ofrecer las necesidades que el director necesita. Doctor, ¿qué tipo de patologías presentan? Por ejemplo, ¿se quedan difónicos, tienen mucha mucosidad? ¿Cómo le podemos explicar a la audiencia las patologías de los cantantes cuando tienen que actuar esa noche en el teatro y, bueno, no pueden hacerlo? Bueno, hay infinidad de patologías, pero las más comunes son los carraspeos, las manifestaciones alérgicas, los catarros de la vía aérea superior, a veces de la vía aérea inferior, que ambos, tanto el que cae la secreción mucosa hacia abajo, como la que viene de abajo hacia arriba, atacan a las cuerdas vocales y le dan esa patología que hace que, al no estar en condiciones óptimas, la respuesta frente al pedido se altere totalmente y no pueda dar determinado tipo de notas. ¿Y qué hace usted? ¿Le pone una inyección de corticoides? ¿Qué es lo más urgente? Además de algunos ejercicios, me imagino. Le cuento. En general tratamos de no utilizar la cortisona o los corticoides en forma habitual. Para nosotros es un arma de reserva que utilizamos en las últimas contingencias. Pero muchas veces las nebulizaciones, los anticatarrales, a veces cuando hay una infección, un antibiótico, son armas junto con los antihistamínicos que nos ayudan muchísimo a salir del paso y a poder utilizar estos elementos después que cumpla con su contrato y pueda salir a flote. Nosotros en el teatro tenemos tres niveles de actividad. Uno es el nivel de los cantantes estables, otro es el nivel de los coros de mujeres y de hombres y otro el coro de niños. Pero además tenemos también incumbencia en el Instituto de Arte del Teatro donde se forman los jóvenes que van a abastecer como cantantes a los coros o a los cantantes estables. Muchas veces nos ha pasado también de que llegan, por ejemplo, del exterior de otros climas fríos a lugares calientes o viceversa, cantantes contratados por el teatro. Y en cuanto ponen el primer pie en Ezeiza, ya vienen con problemas. Me llama al teatro inmediatamente por teléfono y luego vemos a este hombre para ayudarlo, o a las mujeres, que se angustian inmediatamente y comenzamos a... Eso es peor todavía, la parte emocional... Claro, porque tienen contratos y son contratos importantes. Hay que cumplirlos. Yo tengo un tío que es cantante, está residiendo ahora en México y me ha pasado cuando era chica ir a un club donde él tenía un contrato firmado, tenía que cantar y la parte emocional le falló, quedó difónico en la segunda entrada y salí yo cantando. Ay, qué lindo, qué lindo. Lo reemplacé en aquella oportunidad. La primera vez que me pasó una cosa así. Pero también deben ir a su consultorio locutores, no solamente cantantes. Bueno, yo veo, le voy a contar, soy médico de la Asociación Argentina de Locutores, de SADAIC, de la Asociación de Actores. Entonces, todo ese grupo humano que vive de la voz, que no son cantantes, son locutores justamente, viven de la voz hablada. Bueno, también ellos tienen la misma situación. Tienen contratos firmados, tienen que ir a hacer su trabajo y cuando no pueden, vienen a que se los ayude rápidamente. Hay, por ejemplo, actores que están en una actividad de todas las noches o a veces fines de semana con dos funciones y hay que resolverlo sí o sí, ya, ahora. ¿Siempre tiene que mirarle las cuerdas o no es necesario? Si vienen con difonías es sistemático el examen. Sí, es sistemático. Y cuéntenos un poquito cómo es el examen, porque yo, cuando usted me miró las cuerdas en su oportunidad, la fibroscopía tenía un miedo bárbaro. Cuéntenos, por lo menos yo sé lo fácil. Para mí fue facilísimo, fue maravilloso. Es un problema de hábito. Sí. Existen dos formas de ver las cuerdas vocales. Uno que se llama con una fibra óptica. Se pone un poco de anestesia en la nariz, se coloca la fibra óptica por la nariz, va por atrás del cagún, desciende hacia la laringe y ahí se ven las cuerdas vocales desde afuera. Mi técnica, que la usan también otros médicos, consiste en lo que se llama el fibroscopio rígido. Yo utilizo, en cambio, un fibroscopio que es recto y que tiene la capacidad de que cuando yo miro hacia adelante, la punta del fibroscopio mira 90 grados hacia abajo y lo paso suavemente sobre la lengua. Cuando pasé la lengua hacia atrás, estoy mirando las cuerdas vocales. Entonces, como tengo 50 años haciendo esto, en cuanto miré dos segundos, ya sé lo que está ocurriendo. Y entonces salgo y le digo qué es lo que tiene. Una laringitis, un nódulo, un pólipo, una monocorritis, una parálisis. Hay una cantidad de patologías que hacen que la expresión sea una voz disfónica o a veces afónica, o sea, sin voz. Y la causa es absolutamente independiente. O sea, que el síntoma que uno siente auditivamente es una disfonía. Pero cuando ya vio la patología, o sea, la enfermedad, dice, no, este hombre tiene una parálisis de cuerda vocal, esto es otra historia. O este hombre tiene un nódulo sembezo. También se llaman kissing nodule. Las cuerdas vocales, cuando trabajan, se abren en la abducción y se cierran en la abducción. Pero cuando trabajan mucho y mal, nosotros decimos por mal uso y abuso vocal, desarrollan unos nódulos chiquititos que se tocan uno de cada cuerda vocal. Y como esto es cada movimiento respiratorio, se hace así, se llaman kissing nodule porque se besan cada vez que se cierran. Kiss, beso en inglés. Kissing nodule. Doctor, los nódulos son como unos callitos duritos así. Callitos duritos. Ajá. En las cuerdas. Y la tendencia general nuestra es tratarlos médicamente y no quirúrgicamente. Ah, perfecto. Pensé que siempre la solución era la operación. Si uno no hace un trabajo rehabilitatorio a conciencia y no logró dominarlos, la cirugía está pedida. Ajá. Pero si uno hace un buen trabajo reeducativo foniátrico, muy frecuentemente, diría un 80, 85%, desaparecen. Y sigue con su actividad. ¿Y el hiatus cómo es? El hiatus es el no contacto. Es decir, cuando la persona habla, en lugar de juntarse las dos cuerdas vocales, queda un espacio vacío. Eso es mi hiatus. Porque hiatus en griego es una palabra griega que quiere decir agujero. Agujero. Y eso es lo que pasa ahí. Se queda un agujero, sí, señor. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la persona habla, pasa el aire por ese agujero y la mitad del aire no pone en contacto las cuerdas vocales, sino que se pierde sin ningún tipo de uso. Entonces, se agota rápidamente, pide ayuda porque se queda disfónico rápidamente. Entonces, se fortifica toda la musculatura en la rehabilitación y puntualmente las cuerdas vocales. Y acá quiero dar un dato interesante. A ver. Uno de los tratamientos básicos de estos casos consiste en colocar en el oído un sonido que sea adecuado a lo que uno quiere estimular. Hay un reflejo neurológico que se llama cocleo recurrencial. Va de la coclea, o sea, del oído, hacia el nervio recurrente, que es el que le da la motricidad a las cuerdas vocales. Pero cuando se produce ese estímulo, el tono de las cuerdas vocales se pone más tenso y se junta junto a la otra cuerda vocal. Entonces, parte del tratamiento es estimular el oído. Se llama estimulófono el aparato. Estimulófono. Atentos a los que nos están escuchando. Estimulófono. Estimulófono. Es un aparato desarrollado acá en el país por un genio de la especialidad que fue el profesor Julio Bernaldo de Quirós, que lo trajo de Francia recién cuando comenzaron las primeras pruebas. Y acá un laboratorio argentino lo desarrolló y se vendió a todo el mundo. Qué bien. ¿Quiere decir algo, doctor Pena, que vi que se ha acomodado el micrófono? A ver. Yo le quería, haciendo memoria a mis viejas cosas, escuchaba muchas veces y quisiera preguntarle al doctor en su... ¿Qué es eso del planchado de las cuerdas vocales? Le cuento. Le cuento porque ese tema lo conozco muy bien. Y le voy a contar. Hace más o menos unos 30 años, yo había escuchado el planchado de cuerdas vocales que lo hacía el doctor León Elkin. Sí. El doctor Elkin era un maravilloso ser humano que fue un espectacular actor, que secundariamente era médico, porque ese hombre debió haber sido un actor. Recuerdo ir a sus reuniones de su casa y él cuando contaba un cuento, nunca era un cuento en forma lineal, sino que era un español de Andalucía con un italiano del norte o con un italiano del sur. Bueno, y así todo, era una cosa que no parábamos de reírnos, porque era una cosa genial. Él vivía por acá cerca de la radio. En la calle Arroyo. En la calle Arroyo. Ah, entonces no. Entonces él hacía el planchado. ¿Y qué hacía el doctor Elkin? Él había ideado un sistema que llegaba hasta la cuerda vocal, también con una visión indirecta de la laringe, y con un gálvano cauterio quemaba el nódulo de un lado y del otro. Y como lo peinaba y lo planchaba, lo llamó planchado de cuerdas vocales. Técnica que se dejó totalmente de usar. Hoy día se usa la microcirugía con láser y hay tantas cosas nuevas. Eso es el planchado. ¿Sabe por qué se lo pregunté? Y le agradezco mucho. Sabía de ese origen y yo conocía a Elkin. Lo conocía a Elkin. Fue un familiar mío que lo llevé a verlo al doctor Elkin, lo revisó y era famoso por su planchado. El planchado. Eso era el planchado de cuerdas vocales. La gálvano cauterización. O sea, el quemado del borde libre. Y se recuperaba enseguida la persona, ¿no? Sí, sí, sí. Mucho más rápido. Eso no lo hace, doctor. Muy divertido. No lo hace nadie ya. No, no, ya se dejó. Se dejó porque hay técnicas muchísimo más superadoras. Ah, sí. Y absolutamente mucho más seguras. Porque casi siempre esto se hace con anestesia general. Él lo hacía con local. Con local, sí, sí. Con la presencia del paciente delante de él y la ayuda de sus dos enfermeras que lo ayudaban. Fue un personaje, un ser humano maravilloso. Sí, sí, sí. Se lo trató a mi tío, el que le hablaba yo de México, también lo conocí. Me regaló todo su, ¿cómo se llama? El set del equipo. Yo no lo hice, pero él me tuvo la generosidad. Por eso lo hago público. Fue un ser humano excepcional. Me alegro de haberle puesto el dedo justo en un botón especial. 13 y 28, 26 grados, 5 décimas la temperatura. Está presente con nosotros el doctor David Gregorio Postal. El doctor Postal fue médico del Hospital de Niños y es médico laringólogo del Teatro Colón hace más de 20 años y nos está contando todo sobre el tema de la voz. Y le queremos agradecer mucho porque él también está con algunos problemas de tos y esas cosas. Igual se vino a nuestro programa porque sabíamos, sabía él que ya hace más de 15 días que lo teníamos, que lo esperábamos y sabíamos que iba a venir. Así que muchas gracias, doctor. Bueno. Y esos problemitas de la voz se deben también a un tema alérgico, a que todos tenemos diferentes tipos de alergia, virus. ¿Qué es lo que pasa? Esta es la época peor, ¿no? Bueno, todo eso va de la mano. Es decir, la alergia es algo muy común en nuestra época. Es uno de los problemas más habituales y más comunes que tenemos que enfrentar. Y hay un concepto que quiero transmitir que es realmente básico. Los médicos otorrinolaringólogos mejoramos la alergia, pero no la curamos. Los únicos que curan la alergia son los colegas alergólogos, los cuales, a través de una detección en la piel del antebrazo de los alergenos más comunes, polvo de habitación, ácaros, hongos, ciertas comidas, detectan a que son alérgicos y con eso preparan una vacuna que es absolutamente curativa y puntual para ese alérgeno. Nosotros, digamos, mejoramos los síntomas, pero no curamos la enfermedad. Les comentaba a la audiencia que usted fue médico del Hospital de Niños y que creo que actualmente está rehabilitando niños sordos. ¿Nos puede contar las últimas novedades que hay con referencia a este tema de los chicos sordos, operaciones, que se pueden hacer por ellos? Bueno, el tema es el siguiente. Nosotros veíamos, desde hace más o menos casi 40 años, que yo comencé a trabajar en el Hospital de Niños, el nacimiento de muchos niños o que adquirían sordera a través de enfermedades como las meningitis, las encefalitis y otro tipo de virosis. Esos cuadros no tenían solución. El nervio era lesionado totalmente de los dos lados y había que hacer rehabilitación oral, es decir, enseñarles la biolectura, articulación y si había un pequeño resto auditivo en su audición, estimulárselo con un amplificador. Hace unos 15 años para aquí, apareció algo mágico, que fue el implante coclear. El implante coclear es colocar en el aparato de Corti un microelectrodo muy pequeño que es capaz de transducir o transformar la información auditiva hacia el niño, que es amplificada por un equipo que lleva como una especie de mochilita aquí adelante el chico. Eso hace que al no perderse tiempo en rehabilitación, desde los pequeños recién nacidos hacia adelante, ya se los puede equipar con este equipo. Y ello logra que el niño desarrolle el lenguaje cuando antes no lo podía hacer. Uno de los motivos más frecuentes en las estadísticas de falta de desarrollo de lenguaje era el de la hipoacusia. Nuestro país, afortunadamente, fue uno de los precursores en el uso de esta tecnología. Y tenemos en la Argentina y puntualmente en Buenos Aires al profesor Guillermo Diamante, al profesor Santiago Arauz y al profesor Jorge Schwarzman que son verdaderos pioneros mundiales de esta tecnología y tienen una de las estadísticas más abultadas que permiten sistematizar esta técnica y lograr resultados maravillosos. Tan importante es esto que estoy hablando que las obras sociales lo reconocen a pesar del costo y los chicos ganan vida, no solamente audición. Porque son seres humanos que no tienen límite hacia su futuro. Pueden seguir una carrera universitaria, pueden seguir lo que se propongan. Porque esa pequeña, digamos, cajita le permite oír absolutamente en forma perfecta. Lo que necesitan una vez colocado el equipo es un entrenamiento adecuado y para ello hay un grupo de fonoaudiólogas y profesoras de sordos que son estupendamente entrenadas y formadas que logran con sus metodologías de entrenamiento y estimulación resultados de asombro. Usted me decía que su forma de modular, porque me llama mucho la atención, modula como un locutor, es porque al tratar con los chicos sordos es muy importante que la caja de resonancia sea adecuada, ¿no? Le cuento, Beatriz. La historia es así. Cuando yo comencé la especialidad, veía muchas personas hipoacúsicas y yo me di cuenta que para aquellos... Hoy no estoy en mi mejor día. Ya me van a escuchar otro día hablando sin este problema que tengo. Pero me obligó a articular de una manera absolutamente no natural. Pero resulta que todos ellos me decían Doctor, ¿por qué la gente no habla como usted? ¿Por qué usted me articula de una manera que todo lo que usted me dice yo lo entiendo? Y entonces le decía que sus familiares deberían preocuparse por lograrlo. Y al respecto, quiero llamar la atención sobre este tema. La juventud actual ha efectuado como una especie de reversión en su forma de articular y hablar de modo tal que uno cuando está en el consultorio y los chicos le hablan sobre lo que tienen no los entiende. Es decir, le digo, repetime por favor. Vale también para mis nietas. No se preocupe que eso no es solamente para los demás. O sea que a Marina y a Irina le digo hablame como hablo yo. Y entonces ellas tienen dos formas de hablar. Con sus amigas y conmigo o con mi mujer. Entonces se logran ese tipo de resultados. Pero le reitero, lo mío es una deformación profesional que me hace sentir muy bien. Porque viene mucha gente con audífonos, viene gente que tiene que equiparse audífonos y eso es una cosa muy importante. Y deberíamos tomar el ejemplo. Y los locutores que también a veces... Bueno, esos... Hablamos de una forma en la radio y después... Y a veces uno ve en televisión, en televisión hay un farfulleo, hay una falta de abrir la boca para articular. Y además, qué lindo... Yo porque cuando hablamos así digo, qué lindo que es hablar bien. Sí. Qué hermoso que es que alguien, que uno tiene un diálogo con alguien, dice, ché, te entiendo todo. Sí, sí, sí. Estamos hablando perfectamente bien. Quería decirle... Hay dos graves fallas o manías o malas educaciones en la expresión. En la velocidad... Sí. Sí, sí. Y en la amputación de letras y palabras. Entonces, entre la velocidad y la amputación, uno no entiende ni lo que escucha, ni lo que quieren decir. ¿Es así? Claro, es así. Y eso es un hecho muy importante que se ve en los niños. En los niños, los chicos tienen lo que se llaman dislalias. La dislalia es la perversión, el cambio de un sonido por otro. Entonces, la P, la R, la S, la pronuncian de una manera totalmente distinta. Entonces, en esa edad, especialmente antes de que ingresen al colegio primario, es necesario que los padres lleven a esas criaturas a la fonaudióloga para que cuando ingresa, todos los patterns o modelos de articulación los tenga adentro. ¿Por qué? Si no lo tiene, lleva al papel en el momento que aprende a escribir lo que articula mal. Entonces, tiene después problemas de escritura. En cambio, si tiene los modelos bien estructurados auditivamente y articulados por el chico, no tiene problemas si no lo lleva al papel. Y ese hablar rápido, porque la vida moderna nos lleva por ahí a hablar rápido. No es lo que nos trae problemas. Respiramos mal y después están los hiatus, los nódulos y todas esas cosas. Eso se llama taquilalia. La taquilalia es la gente que habla aceleradamente. Entonces, hay reeducación foniátrica para ellos también. O sea, que se los lleva lentamente de la velocidad a la menor velocidad hasta que entienden cómo tienen que hablar correctamente. Si ustedes le quieren hacer alguna pregunta al doctor David Postán que está aquí presente en nuestros estudios, médico otorrino laringólogo, médico laringólogo del Teatro Colón, hace más de 20 años que trabaja con los cantantes del Teatro Colón. Yo quiero hacer un pequeño reconocimiento. Este problema que refiere el doctor Postán es perfectamente bien analizado. No es patrimonio exclusivo de nuestro querido idioma castillo o castellano. Es muy frecuente en muchas partes del mundo. Y nunca me voy a olvidar la primera vez que puse pie en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos. En el sur hablan de una manera y expresan de una manera y los del este y los del oeste y los del norte. Es decir, que todos los idiomas tienen sus deformaciones y degeneraciones. Y eso ocurre también con otros idiomas también dentro del español. Yo recuerdo que cuando comencé a hacer la especialidad de fonaudiología con el profesor Bernaldo de Quirós, venía gente de América Latina. Y un día nos encontramos con un amigo, Roberto Orama Serrera, que vivía en Caracas y se había quedado dos años a estudiar el problema acá en Buenos Aires, que con el cual intimamos y después nos hicimos muy amigos. Y entonces me decía él a mí, decíme una cosa, Pepe, ¿por qué cuando vos hablás cantás? Y digo, no, hermano, el que canta sos vos. Y el que le faltan palabras sos vos. Para vos todo es vaina. Dame esa vaina, te presto esta vaina, acercame la vaina, voy a comer esta vaina. Te das cuenta que vos limitás el idioma, dice. Tenés razón. Vos usás cada palabra para cada hecho que querés significar en tu vida. Y yo utilizo la palabra vaina. Entonces, no solamente que cantaban, sino que aparte limitaban la potencialidad del idioma utilizando palabras que son prácticamente como muletillas. Y se acostumbraron de una manera increíble. Entonces, un día charlando le dije, mira, vos no sos médico. Vos no podés darte el gusto de hablar de vaina. Cada vez que pensás que vas a decir la palabra vaina, tratá de utilizar qué es lo que querés decir. ¿Me querés alcanzar ese vaso? Es vaso. ¿Me querés alcanzar estos auriculares? Estos auriculares. Pero, usalo. Y le vino maravilloso. Porque cuando se fue, resulta que era como otro hombre. Expresaba todo lo que quería decir. Abandonó la vaina. Tenía un vocabulario mucho más rico. Mucho más rico. Sí. Qué linda anécdota. Me imagino que debe tener anécdotas muy interesantes después de haber trabajado y seguir trabajando tanto tiempo en un teatro tan maravilloso como el Colón. Le voy a contar cosas que han ocurrido, pero que me da hasta vergüenza decirlo. Pero bueno, es un hecho así. Es el agradecimiento que tienen los cantantes cuando uno los ayuda. Y les voy a contar una cosa que tiene mucho valor, mucha importancia. En la vida, uno hay un momento en que tiene que tomar un camino. Cuando el cantante, 15, 18, 21 años, 22 años, toma el camino del canto, todo depende en función del canto y no hay otra cosa. Entonces, si no tiene que fumar, no fuma. Si tiene que tener un peso adecuado, lo tiene. Si tiene que dormir como corresponde, debe dormir. Es decir, todo eso sí. Pero eso tiene un precio. Que todo lo que sea la cotidianeidad de esa persona comienza a alterarse el día, por ejemplo, que se casa. O el día que tiene chicos. En la cual le aparecen problemas para el cual no está ni armado ni preparado. Porque él fijó su funcionalidad y su vida en ese tema porque vive de eso. Es decir, en la medida que él canta en óperas que lo contratan en Santiago de Chile o en San Pablo, o lo llevan, por ejemplo, de repente a otras salas de otros lugares del mundo, él tiene que responder. Entonces, esa desadecuación entre la vida cotidiana y el canto da como resultante muchas veces impotencia funcional de la voz. Y entonces uno ya los conoce. Se sienta con él en el consultorio con una posición así plácida, tranquila. Y vamos a ver, mi amor, ¿qué es lo que te pasa? A ver, contame qué es lo que está ocurriendo contigo. Dice, yo no sé. Y entonces uno de repente, sin proponérselo, se transforma en un psicoterapeuta. Que no es una cosa profunda que va a cambiar con modelos o con cosas, pero les hace ver lo que está ocurriendo. Cuando se dan cuenta, es tal el agradecimiento, porque ellos no lo ven, yo lo veo. Y de ese tipo de cosas, desde cosas importantes hasta cosas banales. Y eso me da la satisfacción de hacer una cosa. Por eso siento que hago y vivo haciendo lo que me gusta. Doctor, y además, se me ocurre, mientras estaba contando esto, preguntarle. Una persona que está gorda y hace dieta, ¿eso le puede también cambiar? Hay muchas cantantes que... Porque veo que son gordos, cantantes muy importantes, no quieren bajar de peso. Que tienen voces preciosas y que de repente sus médicos le aconsejan que no baje demasiado de peso. Que vaya bajando de a poco y en cuanto nota que ya no llega a ciertas notas de la escala, automáticamente que vuelo para atrás. Porque les trae ese tipo de inconveniente. Casos excepcionales, fue la de esta mujer, la griega, ¿cómo se llamaba? La Calas. María, María Calas. Que era una gorda. Sí. Pero ella cuando bajó de peso, no cambió absolutamente su régimen vocal. Quedó. Quedó. Es increíble. En cambio, Pavarotti sí. Pavarotti sí. Pavarotti tuvo serios problemas. Claro. Claro, por eso no pudo bajar más de peso. No. Y también se me ocurre el tema de la mujer cuando está en climaterio o menopausia. O sea, el cambio hormonal. Claro, yo no soy endocrinólogo, pero cuando veo por la edad y la historia clínica que coincide una situación de alteración de la voz con un cambio hormonal, pido ayuda inmediata. Si tiene un servicio prepago, una obra social. ¿Quién es un endocrinólogo? Le señalo a una persona, si es que lo conozco, realo en ese aspecto e inmediatamente toma medidas. Claro. Porque tiene relación, la endocrinología tiene muchísimo. Tan así es que tenemos lo que se llama la muda vocal. ¿Saben ustedes lo que es la muda? Cuando se cambia. Cuando cambia la voz el chico de ser pequeño a adolescente. Claro, claro. En el chico se produce mucho más evidente que en la niña. Y entonces esa muda es toda una historia en nuestra especialidad. Porque hay gente que no quiere cambiar de voz porque significa más responsabilidad. Más asumir hechos de la vida cotidiana que los llevan a tomar necesidades que son absolutamente normales. Sí. Entonces se quedan con su voz de niño. También se quedan con su voz de niño los que tienen alguna, digamos así, alteración sexual. Sí, sí, sí. Que se pone en evidencia en ese momento. Eso es una cosa muy interesante. Y que ocurre en el coro de niños del Teatro Colón cuando los chicos que son contratados pasan esa edad y necesitan seguir con eso porque es una pequeña base económica que en esos hogares le representan. Eso genera mucha ansiedad. Entonces hay que pedirle al maestro Ciamarella que si está cambiando de voz lo pase a otro registro. Y lo hacen y logran seguir. Pero les causa mucha ansiedad. El doctor Peney quería decir algo y bueno, lo dejamos para después del corte, después de esta hermosa música que escuchamos recién. Es un pequeño comentario con asociación de ideas y de cosas que a uno a veces le ha tocado vivir o ha llenado su cabeza. Decía un viejo, un gran maestro de la cirugía argentina, lamentablemente desaparecido hace cuatro años, que tuve la suerte de conocer y contar con su relación. El médico que no pone humanismo no merece ser médico o ejercer la medicina. ¿Y por qué digo esto? El doctor está atacando un tema que es la voz y que es la voz en todas sus expresiones con déficit y reeducación. Y esa voz en el fondo, y hemos tocado algún nombre, está reintimamente relacionado con algo que es la lírica. Él desarrolla, actúa y mejora la lírica o los que practican la lírica. Y la lírica es una expresión humanística muy antigua, muy profunda y de mucha trascendencia. Yo he tenido, y quiero comentar esto, hace pocos días, más bien el viernes, tuve la suerte, la gloria de ver y escuchar una obra lírica como fue Aida. Pero la sorpresa más grande de haber escuchado esas voces, donde seguramente el doctor puede valorar o mejorar o actuar o corregir en su deseo, hecha toda por cantantes argentinos. Fue un orgullo saber esas voces, esas sopranos, saber que esto nace acá. Yo creí que podían venir del extranjero. ¿Y por qué? Porque es una acción que se ha desarrollado acá. Y seguramente el doctor en alguna oportunidad habrá tenido la suerte de mejorarlos, corregirlos y actuarlos. Eso es humanismo médico. Y lo felicito y me alegro de haberlo escuchado. Doctor, vamos a las preguntas porque lamentablemente nos queda tan poco tiempo, es una pena. Ojalá que pueda volver otra vez. Marta de Santelmo dice, su madre es una mujer de 60 años, es cantante, tiene una hernia gastroesofágica. La pregunta es, si al regurgitar aire afecta o no afecta a las cuerdas vocales y si las afecta, ¿qué problemas puede tener? Bueno, el tema es el siguiente. Todo lo que sea, digamos así, escape de aire esofágico hacia arriba no es lo mejor para las cuerdas vocales. A pesar de que va por otra vía, es decir, no va por la vía laringia. Pero si es una cantante y puede desarrollar su actividad lírica sin problemas, que lo haga, que lo haga. Cristina de Caballito canta en un coro de ópera, tiene continua carraspera y antes no le sucedía. ¿A qué se puede deber y qué medidas hay que tomar? Bueno, eso tiene muchas explicaciones. Una de las más sencillas es saber si está cantando en el coro en su registro adecuado. Eso es fundamental. Muchas veces hay gente que tiene carraspeo porque está cantando en un régimen no adecuado y entonces tiene una respuesta que es eso que decía hoy, el mal uso o abuso vocal en un régimen no adecuado. Creo que esa es una posibilidad. Y otra posibilidad es hacer un examen otorrino laringológico y ver si no cae secreciones del cabum, si no tiene un problema catarral, si no tiene un problema alérgico, si no tiene algo que justifique, digamos así en forma objetiva, sobre las cuerdas vocales, algo que le dé el motivo para tenerlo. Irene de Vicente López, si puede orientarla sobre un problema de catarro de nacimiento. Tiene 11 meses el bebé y le quieren hacer un estudio por contraste. Quiere saber si se puede hacer el estudio con seguridad y si está bien orientada. Bueno, si es un bebé chico no hay ningún problema en hacérselo y la deglución atípica es un tema, eso lo dejo para otra oportunidad porque creo que es un temazo. La gente que no traga bien. Claro. Bueno, este chico en particular puede ser que tenga una deglución atípica que consiste en que la lengua, en lugar de colocarse detrás del velo del paladar en el momento de deglutir, hace como una impulsión hacia afuera y entonces va deformando toda la arcada dental que los transforma en chicos que son como capicúa, es decir, esos chicos que son con dientes muy salidos, con las paletas que las llaman ellos y que necesitan dos cosas fundamentales cuando se llama grande. Por un lado, lograr que respire por la nariz, porque estos chicos con deglución atípica muy frecuentemente son respiradores bucales. Otro tema, como para hablar, los chicos que respiran con la boca y que duermen con la boca abierta. Es fundamental corregir esas dos cosas porque todo trabajo de odontólogo que haga todo lo que sea trabajo arquitectónico en los maxilares superior e inferior y que ese trabajo no se acompañe con una actividad de la fonoaudióloga que lleve la respiración a nasal y la deglución la transforma en normal todo su trabajo se va a ver menospreciado porque siempre la lengua va a lograr el resultado contrario a lo que él hace que es llevar las arcadas dentales hacia atrás. Entonces ese es un tema como para que lo charlemos otro día, pero se puede hacer ese estudio que le proponen los colegas. Mirta de Devoto trabaja con la voz y después de 15 minutos de estar exponiendo, siente que le causa dolor el cuello entero y tiene que hacer un gran esfuerzo para seguir hablando. ¿Qué se puede hacer? Mucho. En primer lugar, mirarle las cuerdas vocales, a ver si no tiene una disfonía hipotónica, nódulos o lo que sea. Y en segundo lugar, una vez resuelto el problema, si es físico, ponerse en manos de una fonoaudióloga, la cual le va a hacer una serie de cosas que se las voy a nombrar. Le va a enseñar a respirar. Usted sabe que normalmente la mujer respira costal superior y el hombre respira costal inferior. Entonces hay que llevar a la mujer a la respiración del hombre, que es la costal inferior. Hay que relajar las tensiones musculares del cuello y de la parte superior del tórax. Hay que enseñarle a articular correctamente y hay que enseñarle a administrar el aire con que habla, de modo tal que sus frases tengan justo la duración de la emisión del aire expiratorio. Todo eso se aprende. O sea que usted tiene el 100% de la potencialidad de mejorar su cuadro. Inés de Recoleta tiene 65 años y todo el mundo le dice que tiene la misma voz de los 35 años. Si es normal y si le pasa a otras personas también. Maravilloso. Mi beso, mis felicitaciones y por muchos años más. ¿Cómo se llama? Se llama Inés, es de Recoleta. Es una gente que siempre nos llama. Que siempre, siempre tenga la misma voz es realmente un don. Es cuando Dios le toca el hombro a alguien y le dice, vos sí. Y después sigue, vos no, vos no, vos no, vos no. Pero vos sí. Claro, el doctor Penner dice que seguramente nunca fumó, ¿no? Seguramente nunca fumó. Claro, claro, claro. Miriam de Caballito. Que le explicará algo sobre la enfermedad de... No le entiendo, dice Menier. Menier. Ah, de Menier. Menier. Menier y si hay alguna solución para esta enfermedad, la enfermedad de Menier. Bueno, eso es un tema largo. No lo puedo desarrollar ahora porque ya faltan pocos minutos. Pero me comprometo con Beatriz a venir un día a hablar sobre estos temas que son apasionantes, muy actualizados y especialmente del vértigo paroxístico benigno que está de moda en todo el mundo. Que es el cambio de las posiciones de unos pequeños cristalitos que tenemos en el oído interno y la gente está mareada, inestable, insegura, y cuando camina por la calle o se va hacia la pared o se va hacia la calle. Eso merece un comentario especial. Bueno, doctor, nos quedan dos. Ojalá que los podamos contestar. Mara de Santermo tiene un ganglio inflamado del lado derecho del cuello. Sí. Si esto influye en las cuerdas vocales, si conoce el método Rabin, ¿qué opina? Conozco el método Rabin de rehabilitación y es excelente. Y el cuello no influye, el ganglio no influye sobre la voz. No tiene nada que ver. Aníbal de Florencio Varela estudiaba canto lírico. Al principio cantaba bien, después comenzó a cargar mucho los graves y como dejó de estudiar, siguió cantando de esa forma. La pregunta es, ¿qué perdió algunos agudos y si se pueden recuperar de alguna forma? Totalmente. Quiero que sepan que la rehabilitación del canto en manos de profesores realmente con calidad, logran resultados asombrosos. Y el de este muchacho es absolutamente factible que lo logre. Lo que necesita es alguien que lo guíe y a través de las notas del piano va sabiendo hasta dónde va llegando hasta que logra ese resultado. Bueno, doctor, lamentablemente se nos terminó el tiempo. Nuevamente agradecerle, saludar a su hermosa familia, Erika, una maravillosa fonaudióloga. Su hijo de Estados Unidos, no sé el nombre. Daniel. Daniel, que él no se puede escuchar por internet. A Clary, a sus nietas y bueno, a toda la audiencia. Gracias. Beatriz, muchísimas gracias. No se imaginan lo feliz y contento que estoy porque el clima que reina en esta radio es absolutamente maravilloso. Lo felicito a ustedes. No, no, yo felicito a los que eligieron el tema y al relator, porque estuvo excelente. Muy bien. Nos despedimos entonces hasta el próximo Salud y Cultura, el lunes a la una de la tarde, aquí en Radio Cultura. Gracias, Charlie.